Vamos a hacer una dinámica en donde todos van a competir por ganarse un año de asesoría, ¿no? Como dice, sí, a huevo. Y aparte todos, la proteína que tengo de Alfa Nutrition, ¿no? La mejor marca de México. Entonces vamos a ver quién es el ganador de esta serie de la garrita. No vamos a inculcar el deporte porque todos los quiero ver en la tarima, noviembre o el año que viene, ¿no? Yo les voy diciendo cuando paren para que descansen tantito. Y equipo, los que vayan viendo que van quedándose, les dicen, si no están lográndolo, hazlas bien, ¿va? Va, entonces. Una. Dos. Venga. Échenle. En este momento todos van a empezar. Vamos a ver. Lo están haciendo mal, Isteo. Está bien. Véjalo. Yo les digo. Va, una. Dos. Tres, venga. Échete. Vean quién no lo está logrando, ¿eh? Ustedes vean quién no lo toma. Tú, Boni, pásate, pásate por allá, Boni. Venga, equipo. Vámonos, ¿ves? ¿Cómo los ves, yo? Están chifones, ¿no? Seré futuros candidatos a ser campeón en el fin? Víjense. ¿Qué pasa, papá? Vágan más fútbol del que viene de ahí. ¡Ay, cabrón, no! ¿No? 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 ¿Tú también, güey? ¿No? 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 ¿Qué haces? ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chile! ¡Vaya! 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 ¡Venga! ¡Echen hasta el minuto 3! ¡No mueves! ¡Venga! ¡Fuera listo! ¡Vale! ¡No nos escogen! ¡Uuu! ¡Smeider ya valió también! ¡Dios, Smider! ¡Descanso, chicos! ¡Descanso, hermano! ¡Venganse para acá! ¡Hay que juntarnos más! ¿Cómo se sienten? Ya que van a ser el discípulo. Uno de ustedes va a ser el discípulo de Rolas. Muy cansado. Yo ya llevo desventaja porque competí. Entonces, de estar posando ya lo hacen muy cansado. Yo soy culo amor del bueno, chingada madre. Así que agarles que se mueve. Agarles que se mueve. ¿Y qué va a ser el discípulo? Agarles. Papu. Es culo amor del bueno, chingada madre. ¿Como chingada? ¿Como chingada? ¡No! ¡Bueve! 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 T も, lo solo, sea de... ¡Bueve! ¡Bueve! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡No desistas, no desistas! ¡Venga! ¡Sube, sube! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias ustedes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Hemos subido! ¡Ya está subiendo! ¡Bien! 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 Team Corso Team Corso Team Corso Viene para el número seis ¿Qué es? El segundo viene otra playera de Ochoa Chulada, papá, ¿eh? ¿Qué? Dice. ¿A Gilberto así le dices también? Y 27 de julio. ¡Venga, julio! ¡Bravo! ¡Qué transporto! Gracias por venir, hermanos. ¡Hora de traer la suerte! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos a tratar de lanzar una tallera de vejitos! ¡Vamos a tratar de peñar, ¿qué tal si es mujer? Dice 17. ¡Brian! ¡Hermano! ¡Bravo! 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 ¡Qué sé la foto! ¡Qué sé la foto! ¿A mí no han dicho? ¡No, espérate para que la buscan! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡No! ¡Te enséllas a la cámara! ¡Ah, sí! ¡Verdad, déjase las acomodadas! ¡No, no! ¡Ja, ja! Aplausos 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 ¡Aplausos! Amigos... Otro de tres meses... ¿Dice? Cuatro... Cuatro ayuda... Uno... Julio César... ¡Bravo! Dice... Cinco... ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Arriba! Gracias.